¡Suscríbete al canal! Le han robado el anillo, ¿no? Libre, ¿cómo lo ves tú? Yo veo que, bueno, lleva mucho tiempo en el agua, no tiene restos de sangre, así que yo creo que la cortaron cuando ya estaba muerta. Sí. Y hace muy poco, porque con todo el oleaje que ha habido está bastante bien. No tiene síntomas de forcejeo, ¿qué se dice? No, habría que ver las uñas, pero no, parece una mano como muy limpia, demasiado. Lo que quiero es que es demasiado limpia porque tiene un tornillo, y esto son cosas de Marcos, que es nuestro maniquí que tenemos ahí, que muchas veces lo pone aquí. Pero hubiera sido algo así la investigación sobre esto, ¿no? Sí, yo creo que sí, la primera visualización la habrían sacado eso, las uñas, la sangre, y si le falta algo. A ver de... Bueno, ella es Lida Aguirre, escritora, bueno, periodista y escritora de novela negra. Por eso hemos puesto la mano de nuestro maniquí aquí, de cómo investigaría ella para luego escribir un libro, novela. Claro, esto ya te da un gancho. Esto ya te da un gancho. Sí, sí, ya te da un gancho. O sea, para escribir una novela siempre hay que tener un motivo, ¿no? Un motivo, siempre tienes que tener algo que querer contar, algo que te llame la atención y que después desarrolles. Bueno, pues mira, yo, fíjate lo que te... si quieres investigar este rodaballo de dónde viene, fíjate, será un rodaballo de como un kilo cuatrocientos o así, que te lo voy a hacer como va a hacer en casa. Lo vamos a hacer en una paellera. Perfecto. Vale, ya sé que sois cinco en casa, entonces yo creo que es un tamaño ideal y lo vamos a hacer con unas patatas que las vamos a hacer en la sartén y una salsa de berberé hechos en cava. Ah, muy rico. Vamos allá. Líbe, cuéntame un poco. Bien, mira, yo ya que estoy aquí te he traído mi novela, mi primera novela publicada, que además se desarrolla en Donosti, pues me ha parecido oportuno. Perfecto. Y nada, te la quería dejar para si entre plato y plato alguna vez puedes... Sí, y es de este tipo de cosas, de asesinatos, de tal y el cual. Sí, sí, es un tráiler donde hay bastante acción y un poquito de todo. Pues tú ven, Paqui, que yo te voy a enseñar dos cosas. Bueno, nosotros cuando en casa no tenemos parrilla y tenemos una pieza de pescado grande, enseñamos a que la paellera puede ser un utensilio majo para marcar el pescado, dorarlo y acabarlo en el horno. Luego ya le añadiremos el refrito tradicional, que sé que eres cocinillas. Sí. O en este caso que vamos a abrir unos berberechos con un poco de cebolleta, puerro, cava, ¿vale? Perfecto. Y luego las patatas, en vez de hacer en el horno, vamos a enseñar también, las vamos a poner como si fuera una pizza o una tarta de manzana, le vamos a poner aceite y le vamos a poner un peso, una tapa. Y se van a ir haciendo como crujientes, ¿vale? Muy bien. Entonces, me voy a poner en marcha, voy a empezar a picar la verdura y a extender las patatas, ¿vale? Me ha gustado mucho lo de la paellera, la verdad. Para pescados grandes que no sabes muy bien cómo cocinarlos. Y fuera de casa. Yo soy campinero, entonces cuando vas al camping empiezan a surgir cosas y... O imagínate, tienes que hacer seis entrecots. Y dices, no me da, no me da, pero con esto te da. Sí, sí. Entonces, nos ponemos en marcha. ¿Cómo se hace una chica escritora? ¿Eres periodista? ¿Periodista de noticias o de...? De noticias, periodista de noticias. Lo que pasa que, bueno... Tú estabas en el Diario Vasco, ¿no? Trabajando. Sí, estaba en el Diario Vasco hace ya unos cuantos años, ¿eh? O sea, han pasado ya unos años. Y cuando nació mi tercera hija, pues decidí parar un poco, porque, bueno, tengo tres niñas muy pequeñas. Y en ese momento, claro, yo tampoco puedo estar sin hacer nada, solamente con las niñas. Y si yo siempre había querido escribir... Pues no... Era el momento. Pero, o sea, tienes tiempo con tres niñas. Sí, sí, sí. Mira, la primera novela que escribí fue gracias al poco tiempo que me dejaban, porque la pequeña dormía muy mal, muy mal. Entonces pasaba muchas horas en vela y ahí esas horas al final tienes que hacer, aparte de cuidarla y demás y tal. Pues tienes la mente como... La tienes libre, o sea, estás cansado, pero la mente tienes libre. Y ahí empecé un poco a sacar todo lo que años atrás había ido como fraguando. O sea, todas las historias que había empezado, pero que no podía hacerlas porque estaba trabajando, porque tal. Y yo creo que, fíjate, que tener tres niñas hasta me ayudó, porque... O sea, que todas esas historias que tú habías visto públicas en el periódico te dieron ideas para... Ah, bueno, siempre tienes un bagaje detrás de cosas que sí, 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 de sucesoría. Además yo me leo toda la sucesoría de todos los periódicos, o sea, para mí es algo como... O sea, hay casos que he seguido incluso en periódicos italianos y así, casos que me han llamado la atención. Y más o menos voy traduciendo, sí, sí. O sea, al final el periodismo te acerca a muchas... Y la primera novela, ¿cómo empezó? Pues mira, la primera novela fue un poco locura, o sea, fue un poco locura, porque estaba yo... Estaba en casa, yo tenía una niña muy pequeña, 18 meses o así, y vi una noticia que me impactó muchísimo. Y era, bueno, pues una madre que se había ahorcado y había ahorcado a su hija. Y claro, yo estaba ahí con las hormonas... Noticia real. Una noticia real. Con las hormonas al pilpín, me quedé impactadísima, además veía la foto de la chica y decía, esta chica... ¿Salía la foto de la chica? Salía la foto de la chica, y digo, si tiene que andar muy normal, que ya sé que eso no dice nada, pero... Me obsesionó, porque bueno, un poco al final empatizas... ¿Pero era de por aquí cerca y todo? No, 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 era de... No, 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 era de otra punta al país. Sí, lo prefiero un poco por respeto. Vale. Y entonces, pues me obsesioné un poquito con el caso y empecé a investigarlo todo, todo, su familia, a ella, tal, no sé qué. Y empecé a escribir una novela, pero casi un poco, más que nada, para intentar llegar a la resolución de qué es lo que lleva a hacer esto tal. O sea, no un estudio, sino... Era muy difícil. Y al final acabé como novelando, o sea, estuve mogollón de tiempo escribiendo, eso por las noches, porque la niña dormía muy mal. Y en tres semanas y media, seis y cuatro, la terminé. Y la terminé y justo se abría el certamen del premio Planeta, del concurso. Y dije, va, pues venga, la mando. No la he repasado, pero la mando. Que no sabía yo, hemos estado hablando antes, que tú puedes mandar un manuscrito a Planeta para que lo lean sin que se haya publicado. Porque en el caso del cine, para que estés nominado a los Goya, que ha pasado con Irati y tal y cual con la peli, tiene que estar en la sala, ¿no? Sí. No, de hecho, si se ha publicado no la puedes mandar. Me dicen que tiene que ser inédita. Vale. Si se ha publicado nada. Para que la publiquen ellos, entiendo. Claro. Bueno, digo yo que sí. Y nada, la mandé y en octubre, cuando salieron los finalistas, pues me llevé la sorpresa de que estaba ahí. Claro, eso para mí fue, pues un apoyo importante. Decir, joder, si he hecho esta novela y además la he hecho un poco con las tripas y ha salido, pues otras que tengo en la cabeza y que quiero sacarlas. Y dije, este es el momento. Y como en ese momento ya no estaba en el periódico y estaba solamente criando a las niñas, dije, pues venga, pues para adelante. Y empecé a escribir una novela, pero me pasó una cosa en la calle que dio resultado a la otra novela a la que te he dado. Que dio un poco, me pasó una cosa, que dije, esto es muy novelero. Si quieres te lo cuento. Sí, cuéntame, cuéntame. No cuentes el final porque si no... No cuento el final. No, pues una tarde estaba en casa, bueno, sí estaba todavía trabajando, estaba colaborando. Estaba escribiendo una entrevista que había hecho a un empresario y paré pues para ir a hacer la compra. Y estaba yendo al súper y de repente se me acercó un chico, sí, como muy alto, como con los ojos supraazules, como un poco raro. Y me dijo que, bueno, que me invitaba a una exposición de cuadros que había hecho en casa de su abuela o su madre, ya no me acuerdo. Y que me invitaba porque quería hacer amigos, que no tenía amigos en Donosti y tal. Y me sonó súper raro porque en Donosti... Yo me cago. En Donosti, claro, no son cosas como... Yo me cago, yo pienso que no me va a trocear. ¿No? ¿O qué? No, pero yo me quedé un poco ya, iba con mis bolsas a la compra, con tal. Y le dije, bueno, ahora no puedo, porque me decía, ven, ¿qué es esa casa de ahí? Esa casa de ahí, me decía, en Nulia. Y yo, ahora no puedo, pero dame tu tarjeta y voy. Me dio la tarjeta y me olvidé del tema. Y a las dos semanas así fui y la casa estaba cerrada. Y yo creo que además pertenecía, no sé, a la diputación o algo. Y entonces dije, hala, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién es este tío? Y como veía que hacía acuerdo... Y tenías la tarjeta. Tenía la tarjeta. Pero no venía su nombre, venía un poco lo que hacía y dónde había expuesto y tal. Y me di unas vueltas por pequeñas... No lo llegué a encontrar y me di millones de vueltas. Que era un buen gancho. O sea, que igual el pobre chaval en realidad había estado ahí y luego se había ido de la casa o lo que fuera. Pero dije, joe, esto... Y estaba escribiendo otra novela y paré y me puse a hacer eso. Es que quería ligar un poco, ¿no? No sé, no sé. Yo creo que la exposición era diferente. Joder. No sé, pero yo no había nadie. Y dije, me puse a dar vueltas, empecé a meterme un poco, a hablar con gente en donde se exponían, se hacían pequeñas exposiciones. Porque dije, va, este seguro que anda por estos ambientes y tal. O sea, que haces este sencillo de verdad. O sea, es que me gusta, es que al final... O sea, no es inventado, es real. Es real. Tú lo que haces es cambiar nombres. Sí, 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 protejo muchísimo. Las descripciones también están un poco cambiadas porque al final, sabes, igual no había ninguna mala intención y yo estoy aquí poniéndole... Ya, pero es que hoy en día ya te fías de muy poca gente. Yo te fías de muy poca gente. Y nada, pues hice con esa base y articulé un poco la novela. Vale. Y la mandé al Muzara y dije, bueno, a ver cuando me contestan, porque claro, las editoriales te contestan a los tres meses, seis meses. O sea, vamos a explicar a la gente. Sí, que yo aquí me envalo. La gente puede escribir, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, cualquiera es libre de escribir. Sí. Y luego tú mandas a las editoriales o tú trabajas para una editorial o se trabaja por encargo, que no sé cómo es. Hay un poco de todo. Al principio no tienes a nadie, entonces yo creo que lo que hace todo el mundo es lo manda a una editorial. Porque lo ideal es conseguir agente literario. Pero claro... ¿Qué representante es? Es un representante, pero tú vas viendo los agentes literarios y todo eso, ya no he aceptado los manuscritos, no he aceptado los manuscritos. Están petados, están llenos de gente ya. Entonces dije, venga, la mando por mi libro albedrío, se la mando. Y hice una carta de presentación, les expliqué un poco lo de que había quedado finalista, porque pensé que eso, bueno, me daba un poquito de apoyo. Y dije, bueno, ya me contestarán dentro de algunos meses. Y a los cinco días me llamó el dueño de la editorial, que le había encantado. O sea, claro, que lo que hayas estado en la final del Premio Planeta te abre puertas, ¿no? Yo me imagino que sí. O sea, al final tenía que decirlo, porque si no... No, pero me dijo que le había gustado mucho la historia, que le parecía que tenía... Que era muy ágil, que tenía mucho tirón y tal. Y me dijo, además te la voy a publicar como está. O sea, me dijo, me gusta como está, tenemos la corrección ortotipográfica típica que hacen, que tienen que hacer. Sí. Y tuve muy buena experiencia con ellos, la verdad, todo muy profesional, muy bien. Vale, te voy a contar un poco. Sí, cuéntame, cuéntame, porque yo te estoy mirando... Cebolla y un poquito de guindilla con aceite. Cuando se me poche un poquito, voy a echar un poquito de harina. ¿Encima? Sí. Lo que va a hacer la harina es que nuestra salsa no se nos vaya lo que es el líquido por un lado y la pulpa por el otro, ¿vale? Pero necesito que esto se me haga pequeñito, pequeñito. Y aquí, cuando hemos echado la harina ya, lo que hacemos es añadir el cava. Se va generando la salsa y a última hora, cuando el rodaballo lo vayamos a sacar del horno, echamos los berberechos y se nos abren. Aquí las patatas ya se nos están friendo, ¿ves? Lo que hacemos ahora es... He añadido sal y he añadido pimienta. ¿Y por qué habéis puesto esto debajo? Porque ahora... porque así no se te pegan. Ah, claro, claro. Y luego a la hora de sacarlo, vamos a sacar así y lo podremos volcar a un plato. Es papel de horno, ¿no? Normal. Sí. Así. Así. Y podemos hacer así, incluso ponerle un peso. A ver. Sí, no pasa nada, no se pegan al papel. No, lo que va a hacer es aplanárnoslo. O una tapita, ¿eh? Vamos ahí y se va haciendo. Claro, porque en pesqueo queda igual mejor, ¿no? En plano. Eso es. Y reduces mucho el puerro y... Lo que tengo que es pocharlo para que se caramelice y se me vaya un poquito a dulces, ¿vale? Dulces. Mira, cómo sabe, ¿eh? Pochar, dulces. Bueno, ¿y cuándo se escribe? Porque el otro día tuvimos a Xavi Gutiérrez, que es un amigo cocinero que hace novelas necrogastronómicas. Sí, sí, le he leído. El último... Un asesinato en el Valle de Tena ha sido. Y me decía, yo escribo a las mañanas, me levanto y pum. Yo también. ¿Sí? Yo también. La primera, la del Planeta, la escribí de noche, pero porque no me quedaba otro remedio. O sea, al final, pasar la noche despierta. Pero para mí, lo mejor es la mañana. A mí me gustan las mañanas. O sea, muy pronto por la mañana que hay mucho silencio y más o menos hasta el mediodía. Pero prefiero las mañanas. Siempre se tiene como una imagen igual, un poco bohemia, el escritor nocturno y tal, pero es muy difícil. Sí, con páginas, con familia y con todo, la noche se hace un poco... Yo me lo imaginaba como súper innato. O sea, ahora es el momento. Uy, de repente una luz, así. No me imaginaba que era tan mecánico, vamos a decir. Sí, qué chispazo. Vamos a hacer una cosa. Mira, tengo un audio, porque mucha gente no sabemos cómo se escriben las palabras. O cómo se dice, no, la RAE. Aquí estamos todo el día de la Mundo Vueltas. A ver si nos echas un cable. Bueno, a ver, a ver si puedo. Caicho, Ander, soy Agurne de Gazacao. Te quería hacer una pregunta que, no sé, igual te parece una tontería, ¿eh? ¿Cómo hay que decir la palabra esta? ¿Restaurant o restaurante? Es que yo lo suelo ver de las dos formas y la verdad es que no sé cuál está bien. Ana, es que recasco, Agur... Pues yo apostaría por restaurante. Yo creo que la RAE te admite restaurante. Que restaurante es la palabra francesa. Y cuando tienes escribiendo dudas, ¿cómo se hace? Google, como todo el pueblo. A ver, mira, a ver, al final entras en Google. Lo que pasa es que antes, cuando entraba en Google, decía, está mayoritariamente escrita así. Pero luego ya me di cuenta de que a veces te equivocabas y ya directamente a la RAE. Vale. Y luego, ¿os corrigen las novelas? Sí. Vale. Sí. Hombre, lo ideal es no tener muchos fallos de esos. Eso supone que las... Pero claro, con estas palabras, como restaurante, ya lo he suelido ver yo también. Pues mira, voy a hacer una cosa. Te voy a echar un cable. Para que sepas más palabras, aquí tenemos un juego que se llama... Mira, podemos hacer así, ¿eh? Gastropalabras. ¿Vale? Vale. Que lo que jugamos es a ver si está escrito bien, una, las dos o ninguna. ¿Vale? Tienes ahí unas carpetitas y vamos jugándolo yo. Yo mientras tanto, fíjate, lo que he quitado es bien los interiores del rodaballo, ¿vale? Porque ya va a ir a marcarse. Yo lo que hago es luego, para trincharlo bien, le pego un corte en el centro. Fíjate qué grosor. Hoy vais a cenar toda la casa, rodaballo. Joder. Vamos allá. Y le damos bien de calor para marcar la piel. Salamos el pescado. Venga. Bien de calor a la... A la paellera, sí. Vale. Venga, ¿qué palabra tenemos? A ver, tenemos romanesco, romanescu o ambas. Yo en esta siempre tengo mucha duda, pero yo apostaría... Por la B. Yo creo que es esta. Romanesco. No. La verdad, yo... Es romanescu. Sí. Mira. Es X, es que es esa. Ah, es esta. Es esa, está bien. He acertado. Vale, vale. Melón marrón, he venido a la tele y cabarla, ¿eh? No la he escrito nunca, ¿eh? Pero ya la tengo para la siguiente. Sí. Venga. A ver, me habéis puesto otra aquí. Claro. Es que aquí hay muchas cosas que, baguette es como suena, baguette como la escriben los franceses, yo creo que igual son ambas. ¿Tú qué crees? Pues igual ambas. Tú pondrías la uno, ¿no? Tú pondrías la uno, ¿no? En el libro. Yo pondría la uno, sí. Porque esta igual la pondría en cursilla y me la quitarían. Voy a poner ambas. No, va a ser la uno. Va a ser la uno. Bueno. Dale, dale, dale. Dale. Hay que demostrar aquí a la gente que es la uno. Y la gente no se cree nada. Eso es. Perfecto. Muy bien. Ah, esta sí. Esta yo creo, como salen muchas cartas a restaurantes. Las dos yo creo, ¿no? ¿Tú qué dirías? Yo apostaría por junto. Por junto. Yo tengo junto. Yo apostaría. A ver si no me he equivocado. Y no me va a comprar nadie. Una X es sí. Yo creo que el Guti, el Guti... X es ok. Es ok. Ok, sí. Yo creo que Xavi Guti alguna la cagó. Venga. Y luego, a ver, chirimoya, chirimoya... Yo tengo muchas dudas con las L y las Is, con las Is y las J. Yo dudo mucho. ¿Tú? Yo en esta no. Yo creo que esta está casi seguro. Casi seguro, ¿eh? Igual me sorprende. No vas a tener que llevar ni a corregir. Maravilla. Maravilla. Al final, las que nos hacen dudar, yo creo que son las que vienen, palabras que vienen de fuera, ¿no? Que vienen de fuera, sí. Eso es. Sí. Y además en algunas novelas yo creo que se permite, ¿eh? Yo creo que en cursiva o así se permite. Yo aquí pondría Buffet. ¿El 1? Sí. Yo hubiera puesto con dos Fs, fíjate. No sé por qué. Ya. Pero es el 1. Es el 1, ¿no? Vaya, no. Pues mira. Es... El 2. Ninguna. Nos hemos librado, es ambas. Vale, vale, vale. Ambas. Joder, yo también me pongo nervioso. Ambas. Esta sale... Esta es como bastante típica de novelas, ¿eh? ¿El buffet? Sí, no sabes. Es como lo de chalet, chalet, carnet, carnet. ¿Y tú qué haces primero? O sea, haces el grueso, escribes y luego lo vuelves a repasar, ¿o qué? Hay que dejarlo reposar bastante tiempo. Esto es como lo voy a reposar, pero bastante, ¿eh? Porque al final tú haces una novela y en tu mente todo está bien. Y si lo ves a la semana, sigue estando bien. Y lo ves a los tres meses y de repente se te ha enfriado y dices, no puedo dar este salto, no puedo tal. Hay que dejarlo repasar un montón. Lo que pasa es que somos impacientes los lectores. Mira, la he terminado y quiero mandarla. Y siempre te dicen, ¿eh? Las editoriales, no, no. Esto lo dejas enfriar y te lo lees en frío. Oye, ¿y tú todo eso cómo has aprendido? ¿Te lo enseñan en la facultad? Yo qué sé, ¿eh? No sé, qué pregunta. No, un poco autodidacta. O sea, porque yo me he dado cuenta de tres textos que he cogido que me parecía que estaban súper bien y tal. Y los he cogido igual a los dos meses y digo, no, no, no. O sea, esto hay que cambiarlo ya, tal, no sé qué. Y luego cuando... Uy, qué bien han quedado, ¿no? Ahora hay que ir dando vueltas. Con cuidado de no quemarse. Y peso. ¿Cuánto tiempo así, más o menos? Ella se va a hacer enseguida porque es muy fina. O sea, nos va a quedar como la manzana a la tarde. Como la manzana. Eso es. Oye, te voy a llevar de excursión porque lo bueno que tiene abocados es que mientras las cosas se van haciendo, cogemos un coche, nos vamos a Bilbao y nos vamos a la viña de Abelardo. ¿Vale? Súper bien. Nos van a enseñar qué cosas hacen. Fíjate qué plato de pescado más original. A ver. Vamos allá. Tengo de la familia mi mujer, Feli, que es la cocinera estrella de Agurchane. Claro, Agurchane cocina como su madre. Y la otra hija, Cris, que es la que entre ella y yo damos la sala, el comedor. La comida que damos aquí es típico vizcaíno, con producto de kilómetro cero, hecho con cariño, sencillo, con gusto. Yo he intentado con la casquería, porque a mi padre le encanta y hace bastante. Nosotros tenemos callos y en los matrimonios es difícil que se cuezan callos en casa porque con la casa huele y da igual. Huele mucho, sí. Y en los matrimonios que no comen los dos callos, compran en el restaurante. Compran, ¿no? Dame unos callos. Claro. Pues ya, como conocéis el restaurante, os vamos a presentar uno de nuestros platos favoritos para nuestra distinguida clientela. Los paso con Agurchane. Hola, ¿qué tal? Soy Agurchane, la hija de Abelardo. Os voy a preparar un plato muy clásico, que es una merluza frita con chipirones en su tinta. Los ingredientes, como podéis ver, la merluza fresca del Cantábrico, los chipirones, fresquísimos también y la tinta concentrada de calamar. Oh, mira qué espesita la salsa, ¿eh? A mí no me sale tanto. Vuelve los chipirones a las cartas de los restaurantes. Están volviendo, ¿verdad? Están volviendo. Vamos a empezar por el corte de los lomos de la merluza. Sazonamos y ahora pasamos por harina y luego por el huevo. Y lo llevamos a freír. Que no esté muy hecha, que esté doradita. Y los chipirones irán en tinta. ¿Cómo hacemos la salsa? Picamos nuestras verduras, primero la cebolla y luego el pimiento. En una cazuela que sea grande echamos un chorrito de aceite y vamos a pochar durante aproximadamente 45 minutos. Este plato es muy típico de nuestra casa y el secreto básicamente es el tiempo. Es la cocina lenta, a fuego lento, como hacían las mamas. Dejas pochando, por ejemplo, en este caso, para hacer los chipirones. Te dedicas a otras cosas, lo vigilas, lo mueves, hasta que ves que está en su punto. Antes de echar los chipirones, a mí me gusta echarle el chacolí para que hierva mucho y luego, acto de seguido, echarle los chipirones. Subimos un poquito el fuego y una vez que los chipirones están hechos, los sacamos de uno en uno y en ese pochado echamos la tinta de calamar. Lo dejamos rehogar unos 10 minutos más y ya estaría listo para pasar por la batidora. Al final la cocina vasca es cebolla, o sea, lo que tenían en las huertas. Ah, sí, claro. Y lo que venía de... Pero muy bien cocinado, ¿verdad? La salsa de chipirones conjuga muy bien. Muchas veces nos han pedido incluso con manitas de cerdo, con callos, por ejemplo, con bacalao al pilpil, también nos han pedido bastante. Es una salsa muy polivalente, digamos. Volvemos a incorporar los chipirones a la cazuela y estaría listo. Para el emplatado colocaré la ración de merluza y sus chipirones a un lado. La verdad que en Vizcaya ponen buenas raciones. Sí, sí, sí. Bueno, Ander y compañía, aquí tenéis nuestro plato. Merluza con chipirones, un dos en uno. Cuando queráis, os esperamos en la viña de Abelardo. Un placer. ¡Oh, buenísimo! Bueno, nuestra salsita la vamos a mojar ya con el cava, ¿vale? Ahí va a ir desglasándoselo de abajo, que es que se despegue. Y luego nuestra verdurita se va a ir cociendo. Y va a ir engordando, ¿vale? Esto por un lado. ¿Va a ir engordando con el cava? Eso es. No, porque tiene harina. Ah, por la harina, claro. Luego ya, si tú dices, va, pues quiero colar la verdura, la colamos. Y abrimos los berberechos o no. Pero mira, horno precalentado. Está precalentado a 200 grados, 220. Yo, o sea, voy a hacer como haría en casa con la mano, porque con la espátula se me va a mover. Ya. Mira, ¿vale? Es como si lo hubieras hecho... Ya ni sientes el calor, ¿eh? En una parrilla vegetaria. ¿Sí? Ahí. Sí, sí, la parrilla total. Así. Y a esto le vamos a añadir un poco de agua, porque en los hornos no queremos que el pescado se quede seco. Añadimos así, un poquito más. Mejor agua que aceite, ¿no? Sí, sí, agua, agua. Esto va a desaparecer, ¿eh? Luego desaparecerá en el horno. Ya. Quitamos plásticos y ahora volvemos, ¿vale? Vale. Venga. Bueno, estamos con Lida Aguirre, escritora y periodista. Sí. Primero periodista y luego escritora. Ahora ya al revés. Ahora ya al revés. Ese es el concepto de que los que cambiamos de profesión al final no sabemos ni lo que somos, ¿no? Bueno, estamos haciendo un rodaballo porque me ha dicho que a su marido le gusta mucho hacer los pescados grandes y que hoy va a aprender de aquí, ¿vale? Sí. Una salsa de cava para abrir los berberechos con un poco de puerro, cebolla pochadita y guindía que también le gusta. Y unas patatas que ya me pregunta que si las meto en el horno o no las meto en el horno en mi casa. Yo este sistema lo he hecho porque me gusta y porque para hacer un huevo frito para los críos le ponen unas gulitas, queda guay. Y es como una tartita de patata. Han quedado perfectas. Entonces eso lo dejamos así y lo que decíamos, ¿no? Que escribe, que tiene críos, pero también hace más cosas. Mira, te mandan un saludo, Lide. ¿Qué es eso, Andrés? ¿Qué es eso? Ahora que no nos escucha nadie te voy a contar un secretillo. Y es que Lide, además de una superamacho y una gran escritora, es una estupenda bailarina de danza del vientre. Qué magia. Lo lleva practicando unos cuantos años aquí en la academia. Bueno, ella y sus niñas, porque aparte de otros estilos, son una familia de bailarinas estupenda. Lide, decirte que estoy deseando, con todo mi corazón, sabes que los devoro, leer tu último libro. Así que te espero aquí en clase bailando, moviendo las caderas y dentro de un poquito libro nuevo. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Lide. Nos vemos. Por fin ha venido alguien que no hace crossfit o padel. Qué ilusión. O esto que ir a los gimnasios y tal. Qué ilusión ha hecho. Es una afición. Es maravillosa. A mucha gente, ¿a eso? Sí, sí. Mira, yo no tenía ni idea de bailar, pero me apetecía hacer algo que incluyera música, porque me encanta la música y baile. Y escogí un poco al azar la academia, es la de Leire Ator, y estoy alucinada, porque hace pura magia. O sea, controla, bueno, es una súper profesional del baile, pero también de la música, pero también de la historia. Entonces, al final, aúna todo en clase y es como, es alucinante. Y desconectas. Sí, desconectas, pero además te lo pasas bien, ella está como súper encima, es maravillosa. Y bueno, a mí me encanta, para mí es un desconecte total. Pues es importante encontrar esa afición que te hace salir de lo normal. Sí, porque decía, jo, el deporte me gusta, pensaba correr, pero me aburro y tal. Y dije, voy a hacer algo y tal, y me metí en la academia esta y es una maravilla. Maravilla, maravilla. El giro inesperado, ¿no? Contigo, ¿con quién mejor que contigo? Que cuando estás escribiendo, de repente igual tienes que cambiar la historia, ¿no? Sí. O es como, o hay una receta en las historias. No, el lector agradece los giros. ¿Sí? Sí. Venga, pues vamos a girar. Sí, sí. Unos recién casados llegan a casa después de la luna de Mel y al abrir la puerta... Se encuentran al cura que ofició su boda, sentado en el sofá, apuntando con una pistola. Es que es novela negra, entonces... Ah, vale, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos a matar. Venga. Un grupo de niños celebra el cumpleaños y cuando toca soplar las velas, el cumpleañero no aparece. Pero les da igual, se come la tarta sin él y a la media hora todos mueren. Ha sido el cumpleañero el asesino. Claro. Lo importante es que no fuera él, ¿no? Si no es él el asesino, la novela es mejor. También es verdad, eso es otro giro dentro del giro. Claro, porque te quiero decir que si pones fácil el final es que ya no acabas de leer. Es verdad. Si es ese niño, yo creo que ha sido la madre el niño que se enrolla con el padre de otro niño. ¿No? Puede ser... Sí, meter algún enredo está muy bien. Sí. Puede haber sido la madre y el niño... Un intercoles de eso que se hace de padre con niño, de madre... Bueno, bueno, sí, sí, tiene muchas horas. En diciembre, toda la ciudad esperando el encendido navidello cuando punsa en el interruptor y el alcalde se electrocuta. Y huele a pollo quemado, ¿no? Sí. Eso está muy bien también. Unos niños hacen un agujero en la arena y de repente uno de ellos se encuentra... El resto del maniquí de la mano que teníamos. Sí. Un maniquí. Unas llaves. Unas llaves. Unas llaves. Con una dirección. Con una dirección. Y deciden seguirlo. A ver, puedes hacer historias que te cagas de miedo tú solo, haciéndotela. Sí, sí, como te pongas a pensarlo un poco... Cuando te escribes un libro, arrancas. O sea, ves la noticia, pum. Luego tienes muchos parones y a veces lo solucionas sentado escribiendo, pero otras muchas... Va a parecer que lo digo a propósito por estar aquí, pero otras muchas cocinando. Porque cuando haces cosas mecánicas, desbloqueas la mente, dejas apuntado. Entonces, yo a veces estoy cocinando y dejo el móvil en notas con el audio y cuando se me va ocurriendo lo dicto, que siempre se escribe mal, pero lo dicto y ahí lo tienes. ¿Se escribe en ordenador o a mano? Yo escribo a ordenador. Sí. Mucha gente para... Yo no sé leer en ordenador, tengo que imprimir. Ah, sí. Bueno, se cansa, cansa más. No sé, es como raro. Cansa más. Un restaurante está lleno de clientes y de repente todos se quedan dormidos. ¿Por qué? Había veneno en el agua. Yo creo que se le han caído los orfidales a la repostera. En todos los pasos. Porque está muy al día. Muy al día. Muy al día. Está muy feliz, sí. Vamos a ver este pez. Mira, una de las señales también suele ser cuando nuestro agua se vuelve en una especie de mermelada, que es la gelatina del pescado. Voy a sacar para que lo vean. Pero estas fuentes son súper grandes. Vamos a hacer sitio por aquí. Una vez que se abren ya los apartas, ¿no? Estos abiertos, ¿vale? Tu marido no puede fallar con esto, ¿eh? No, esto... Fíjate, ¿vale? Es tremendo, ¿eh? Ahí está. Mira, toda esta gelatina, ¿sí? Yo lo que haría es... Voy a buscar un plato redondo y ahora volvemos, ¿vale? Porque vamos a sacar un lomo con las patatas debajo. Para que veas también cómo va el tema del rodaballo. La piel le dejas, ¿no? Cuando lo sirves. Yo ya veo aquí que se me va a soltar el lomo bien, ¿vale? Vamos a ir por partes, fíjate. Las patatitas, ¿vale? Vamos a quitar esta parte. Nos vamos aquí. A ver. Ahí, fíjate. Ya tienes la base. La base. Y ahora, en una casa es difícil manipular un rodaballo tan grande. Entonces, fíjate, el rodaballo tiene aquí una parte de gelatina, ¿vale? Que une lo que son los lomos con lo que es la carne. Y aquí pasa lo mismo. Si cogemos aquí, vamos a ir librando y sacando. Vale, pegamos un corte. Y yo lo que haría... Es este lomo tan grande, ¿eh? Igual lo dividiría en dos. Fíjate. Está tenso, tenso, tenso. Y haría... Sacar. Fíjate cómo está de jugoso, ¿eh? Cómo suelta el agua mía. Si yo aprieto... Sí, sí. Es agua. Ahí. Así. Y igual otro cachito. Siempre todo para Navidad. Arriesgado, ¿eh? Sí, no. Arriesgado. Mira, pues el rodaballo es un pescado que congela muy bien. Porque tiene gelatina. Se puede comprar ahora que la gente dice, ¿qué va a pasar en Navidad con el precio del pescado? Ya. Pues mira, el rodaballo es uno de estos. Y con este gran tamaño, todavía más. Sí, mucha gente está comprando ya, ¿eh? Por eso. Sí, 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 sí. Porque tiene miedo. Estamos ahí todo el día. Mira. Los berberechos. Encima. Vamos a poner por todo así. Y esto sería nuestra receta. Ah, es un plato precioso. Así. Y así. Se lo hemos puesto muy fácil a tu esposo, ¿eh? Sí. ¿Vale? Ahí lo tienes. Un placer. Y me voy a leer tu novela así, de pis-pas. Vale, muchas gracias, Ander. Os recuerdo que estamos en plena campaña del Maratón y ETB. Este año estamos colaborando con la investigación sobre la esclerosis múltiple. ¿Cómo colaboramos? Pues bien, haciendo un bit-zoom y poniendo un poquito de nuestra parte en esa cuenta. O si no, podemos grabar un vídeo mojándonos con la canción negativo y mandándolo a itb.eus. Un bit-zoom mejor. Que eso sí que no vamos a fallar. Nos vemos al Teleberry. Buenas noticias también. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!